en un batido es decir vamos a hacer un batido de los sabores del vapor y para el batido se necesitaría fresa junto con banana o plátano que pasa no había fresa en la frutería así que cogí ciruela y aquí comparo uno de ciruela con plátano con uno de plátano a seco el sabor del de la ciruela es bastante más fuerte más parecido que el de plátano solo aún así el de plátano solo también se parece pero realmente es mucho más sano tomarse el batido el vapor no estaba bien conseguido sabe más a petit sweet que al propio zumo al propio batido así que mejor el batido